Muchísimas gracias a todos por asistir a este acto y apoyar este importante acto para nuestro club que nos permite seguir ampliando fronteras y superar barreras a través del fútbol. Para el Jerez Deportivo supone un auténtico orgullo y honor poder presentar este acuerdo con Afanas, una entidad con una larguísima trayectoria en defensa de los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad intelectual y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. A mí personalmente me produce gran emoción el recuerdo de Hernán González, hijo de Doña María Dacia González-Gordón, tan amigo nuestro y que recientemente nos dejó. Vaya desde aquí mi homenaje a los dos. Doña María Dacia fue y es una gran impulsora y benefactora en Afanas. Un ejemplo de mujer y de madre. Por ello me gustaría con el permiso de todos llamar a este acuerdo, acuerdo Hernán González. En Jerez y Afanas compartimos los mismos ideales y filosofía con transparencia, participación, seriedad y el compromiso social como principales señas de identidad. Para Afanas firmar este convenio con el Jerez Deportivo Fútbol Club es muy enriquecedor. Vosotros, tanto vosotros como nosotros somos entidades que llevamos muchos años, que tenemos un prestigio y que el fomentar la unión entre ellas va a ser maravilloso, sobre todo para nuestros hombres y mujeres que quieren participar de un deporte abierto a la sociedad, inclusivo y que haga que ellos se sientan dentro de esta sociedad, dentro del deporte jerezano, parte, complemento, van a disfrutar muchísimo. Desde la parcela deportiva del Jerez Deportivo Fútbol Club para nosotros es un orgullo crear este equipo genuino, que lo enfrentaremos como un reto personal y un reto deportivo en pro de los valores de la sociedad, que será la primera liga inclusive esta temporada, con jugadores que ya tiene la asociación de Afanas y con jugadores que quieran venir procedentes de afuera, de Afanas. Entonces, bueno, haremos una pequeña captación y empezaremos a entrenar dos días a la semana. Formar parte del deporte ordinario, del deporte real que se hace en esta ciudad. Somos muy aficionados al fútbol, muchísimos de ellos han vivido el fútbol de una manera muy personal. Entonces, para nosotros esto ha sido una sorpresa muy grata, pero sobre todo una ilusión muy grande. Cuando hemos llegado nos han enseñado la camiseta que vamos a vestir y bueno, ha sido una emoción muy grande y estamos súper, súper agradecidos y dispuestos sobre todo a enseñarle al resto de la sociedad que no conoce las capacidades que tienen las personas con discapacidad intelectual y enseñarles también los valores que tenemos fuera y dentro del deporte. Porque si la deportividad tuviese un nombre, pues sería el nuestro, ¿no? Sería el nombre de Chencho, sería el nombre de Aurelio, de Nacho, de Celu, de Marina y de José.